Yo no soy buen amigo, pero sería capaz de echar un pasillo y todo con esta canción. Hay mamá que bueno está esto, pero caramba, me gusta el sol. Hay mamá que bueno está esto, pero caramba, me gusta el sol. Oriente tiene el orgullo de ser la cuna del sol. Y como todo lo tuyo es de gran admiración. Y como todo lo tuyo es de gran admiración. Hay mamá que bueno está esto, pero caramba, me gusta el sol. La melodía de un sol es una cosa preciosa. La melodía de un sol es una cosa preciosa. Y una música sabrosa que te alegra el corazón. Y una música sabrosa que te alegra el corazón. Hay mamá que bueno está esto, pero caramba, me gusta el sol. Hay mamá que bueno está esto, pero caramba, me gusta el sol. Cuando en una fiesta tocan un sol típico oriental. Cuando en una fiesta tocan un sol típico oriental. La gente se vuelve loca y disfrutan por bailar. La gente se vuelve loca y disfrutan por bailar. Hay mamá que bueno está esto, pero caramba, me gusta el sol. Hay mamá que bueno está esto, pero caramba, me gusta el sol. Chau, chau. Chau, chau. Ay, mira, mamá, qué bueno está esto Pero caramba, me gusta el sol A mí me gusta bailar el sol Pero caramba, me gusta el sol Mira, yo sé que tú estás mirando Pero caramba, me gusta el sol Porque el sol con tú no estoy tocando Pero caramba, me gusta el sol No te has ido porque me quieres ver bailando Pero caramba, me gusta el sol Ay, mira, mamá, qué bueno está esto Pero caramba, me gusta el sol Claro, el sol está muy sabroso Pero caramba, me gusta el sol Mira como gozo Oye Pero caramba, me gusta el sol 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 Ay, mamá, qué bueno está esto Pero caramba, me gusta el sol Ay, mamá, qué bueno está esto Pero caramba, me gusta el sol Y corta, aplausos Muchísimo Gracias por ver el sol Gracias por ver el sol Gracias por ver el sol Gracias por ver el sol